Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Es a través de sus ojos pequeños que refleja la gran alegría con que vive cada día Desde aquel 11 de octubre de 1941 Nace en el barrio de Carrillo, en Morelia En una familia humilde pero siempre dispuesta al trabajo Motivado por el artista plástico Nicolás de la Torre Calderón Estudia dibujo y pintura en el Instituto Michoacano de Arte Popular De Santos Martínez Aprende la técnica de fundición de escultura a la acera perdida Este fue su paso del caballete al modelado Que le permite conocer de primera mano las obras de Francisco Zúñiga Enrique Alferes, Alfredo Salce y Jesús Escalera Por mencionar algunos Con trabajo y gozo forja su trayectoria Que incluye la fundición de piezas de maestros escultores Pero también su vasta obra propia Quédate a conocer más de la mirada de Francisco Ramírez Domínguez Porque hoy está en la fogata Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la fogata Como ya lo escuchó usted, estamos de plácemes Porque recibimos a uno de los escultores más importantes de nuestro estado Y puedo decir que incluso de nuestro país Francisco Ramírez Domínguez, bienvenido a la fogata Gracias, gracias, muy amables Pues aquí estoy para servirles a ver qué pueden platicar Y a ver qué sale de una manera que sirva Para los que empiezan al arte de la escultura Con todo gusto vamos a platicar de la trayectoria de un servidor Y de la técnica que nos llevó a estar a estas alturas todavía Tratando de mejorar el trabajo Pues es que creo que eso es muy importante en usted maestro Y por eso es un gran ejemplo Y por eso nos encanta tenerlo en esta fogata Porque va a servir mucho de inspiración Usted conoce sus materiales, conoce su técnica Conoce todo el trabajo que lleva una escultura Desde que se idea Hasta esos detalles finos que les da el escultor Y también como fundidor Que eso es muy importante Ese es otro punto que hay que platicar Eso de la fundición El arte de la fundición que nadie lo lleva Inclusive en las escuelas no tienen esa parte primordial Que es para procesar Cómo nace una escultura de bronce Al público Cómo nace Y yo afortunadamente tuve la oportunidad De estar en el lugar adecuado Para hacer lo correcto Para procesar una escultura Que nazca de un taller Grandes maestros ha tenido usted A lo largo de su trayectoria Sí, afortunadamente Y usted se ha convertido en un maestro también Para estas nuevas generaciones Que de pronto yo he visitado su taller Y lo encuentro ahí con algún joven Yendo atrás de usted Viendo qué hace Sí ¿Cómo ha vivido esta experiencia De ahora usted compartir todos estos conocimientos? No, pues ahora ya Aparte de haber nacido Crecido Y desarrollarme en el taller de fundición Pues me siento muy contento Por la razón esta De que procreé dos hijos varones Cuatro en general Dos hijas y dos hijos Pues les di lo que yo sabía hacer Que es lo que sé hacer Y puedo mejorarlo No es que diga yo Yo soy el gran escultor No Creo yo que me quedo Quedo mal con el arte Cuando diga yo que soy escultor De mucho nombre No, no Estamos en el hecho de aprendizaje Y yo creo que Seguimos en la misma En el mismo ritmo Pero tratando de mejorar Lo que podemos hacer Pero mis hijos Son lo que yo quiero Que se entienda Que son los que agarraron la batuta Para seguir mi paso Claro Y es una herencia muy importante Porque ya tiene su taller 50 años Más de 50 años En funciones Ya tiene más de 50 Más de 60 Más de 60 años Sí, ya Sí ¿Qué personaje no habrá salido de ahí? Morelos, Hidalgo El general Lázaro Cárdenas No Es un sinfín de esculturas Que nacieron ahí en el taller Y hay para más Como digo Ya hay quien Me supla Y que lleva la batuta Ahí en el taller Que son mis hijos Pero a usted todavía le falta mucho Usted sigue trabajando No Seguimos como al principio Y me gustó la escultura De la fundición Me encanta Me le sigo O sea que estoy enamorado Del arte A mí algo que me gusta mucho De su historia, maestro Es que pues usted empieza desde niño Con su papá Jugando ahí con el barro Cuéntenos ¿Cómo era eso? Usted nace aquí en Morelia Pero sus papás son de Guanajuato De Guanajuato ¿Cómo llegan aquí a Morelia? Pues por el destino Yo creo Toda mi familia De mamá y de papá Son de Guanajuato Uno es de Moroleón Y otro de Urangato Fueron Afortunadamente Ya Ya no están en mi taller Estuvieron en su momento Muy pequeño Mucho, muy pequeño Que sí me dieron Digamos El sustento Primordial ellos Me enseñaron A trabajar Y mi papá Que es el que Se me viene la idea Ahorita De De mencionarlo Por el hecho De que Él fue tabiquero ¿Verdad? Él hacía tabiques Aquí en Morelia En las Riveras del río Chiquito Y yo Le pegué Y yo ahí nací Así nací Y en ese En ese ambiente Y me enseñé A hacer tabiques El hacer tabiques Es estar en el barro El barro Es la materia prima De todo De todo escultor Es la materia prima Que se usa Para dar Para modelar Una figurilla Ahí nací yo Entonces pues La traigo Desde siempre Este gusto Por el modelado Por el modelado Y por crear algo De la nada Porque al final Te cuentas Pues no hay moldes Usted hace los moldes Hago todo Hago todo Desde nacer Hacer nacer Una escultura Hasta que sale Al público Sale a los museos Sale a las galerías Y en cualquier parte Que me inviten Pues ahí estoy yo Que me inviten Pues para presentar Mi obra Ahí desde ahí vamos Siguió cultivando Este gusto Por el modelado Y cómo empieza A tomar cursos Ya más Digamos Académicos De dibujo De escultura Comenzó muy chiquito De dibujo Creo que es el primer paso Ahí tengo ese documento 1965 65 En el Instituto Michoacano de Arte Me otorgan El diploma ¿Quiénes eran Sus maestros? Cuénteme Porque eso también Es muy interesante Nicolás de la Torre Pintor Fue el primer maestro Que tuve yo En mi carrera Pero fue pintor ¿Verdad? Era muy bueno Para el proyecto Como artista Y restaurador Como trabajo Que tenía él Y como trabajo Él Hacía restauraciones De figurillas De De madera Y yo me Me le pegaba Veía pues Que hacía Algo que yo No entendía Que era Porque has de ver Que no es No es Que yo haya nacido Ya con esa Habilidad O conocimiento ¿No? Nací normal Chiquito Empezando a Balbucear Y a A ver la vida Con otra Perspectiva Y con otra manera De ser La vida ¿No? Yo como niño No me interesaba Nada Y cuando vi Al maestro De la torre Dije Ah caray Y me le pegué Un día Allí en el Dintel Me senté A ver Cómo pintaba Él estaba Haciendo en aquel Entonces Un Autorretrato Se estaba Haciendo Con un espejo Se estaba Reproduciendo Él ¿No? Y yo Yo me quedé Pues Prácticamente Pasmado Dije Ah caray Cómo le hace Y es él Lo que está Haciendo es él Pero cómo Lo está haciendo Por el espejo Sí Así es Como se hace ¿No? Y así aprendió De los grandes maestros No Ahí me prendió Esa idea El gusanito El gusanito Ahí fue Nació Francisco Ramírez Como Como artista Ya ¿No? Claro Ya fijándose Una meta Maestro Tenemos que ir A nuestra primera pausa Vamos Pero quiero que nos siga Platicando De todos sus Aprendizajes Sus enseñanzas Sí Y todas estas vivencias Que ha tenido A través del arte Cómo no Regresamos Está usted En la fogata Gracias por continuar Con nosotros Esta noche Hemos encendido Nuestra fogata Para recibir A Francisco Ramírez Usted lo conoce Es un escultor Que pues Ha construido Nuestra ciudad Y nuestro estado A base de estos personajes Que pueden ser A veces desconocidos ¿No? Como los niños del rayo Ah sí O tan populares Como don José María Morelos Y Pavón Son muchos Estos personajes San Juan Diego Que está en la basílica De Guadalupe En México San Juan Diego Exacto Ya tenemos Un San Juan Diego De tamaño natural En la basílica De Guadalupe ¿Desde cuándo maestro? Y aquí En la catedral De Amorelia Tenemos otro De menos dimensión Pero sí Con el mismo cariño Exacto Todos estos personajes Que tienen una historia ¿No? Pues sí Porque en su momento Sí hacen Con esto Con amor No hay nada más Buscar Que se parezcan A la foto No No artesanal Sino que sea Algo Que sirva Para la posteridad Y para mucha gente Claro Que contagie Que cuando lo vea Contagie Es emoción Que diga algo Sí No hay muchas 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 obras Son muchos años Muchos años Muchos años Y justo platicábamos De cuando era su maestro Pues el maestro Nicolás de la Torre ¿No? Pero usted pasó también Por muchos otros talleres Por ejemplo El de Salse Santos Sánchez Martínez Lo recuerdo Con mucho cariño Porque a él Le debo El ser fundidor Es el fundidor El que trajo La técnica de Europa De Europa Él fue a Europa A perfeccionarse Aprendió La técnica De la fundición A la artística A la cera perdida Ese es Original de allá Él lo trajo Aquí a Morelia Él vivía Su familia Vivía aquí En Morelia Y Y Y como hermanos Fueron cuatro hermanos Entre ellos Fue Santos Sánchez Martínez Que fue La oveja negra Que decían De la familia Que se salió De la Pues del Núcleo familiar Por irse a De artista De artista A usted ¿A usted alguna vez Le dijeron Pero qué estás Haciendo muchacho Ponte a hacer Otra cosa Mi papá Bueno mi mamá La recuerdo Con mucho cariño A Valé Que me vea ahorita Con este Momento de trabajo Diferente Diferente Está todo bonito El 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 fueguito Ya está Encendiendo Está sabrosa Me platicaba usted Del maestro Santos Entonces Decía usted Al principio del programa Estuve en el lugar Preciso En el momento Preciso Porque fue Gracias a ello Que le permitió Este conocimiento Trabajar Con el maestro Santos Ya llevamos Dos Dos personajes Muy importantes Que es Maestro de la Torre Nicolás Y el maestro Sánchez Martínez Faltan los Chipocludos Como dice uno Los grandes maestros Grandes maestros Como Zúñiga Como Salce El maestro Alfredo Salce Y así nos vamos Agarrando parejo De lo que llegó Al taller A que le hiciera Yo la reproducción De sus obras Has de ver Que la obra Que se hace Normalmente Es de yeso O de piedra O de otro material Llegan ahí A que se les haga La reproducción En bronce Y nosotros Tenemos que hacer De una manera Pues con todo Respeto al arte Que reproducirla En diferentes maneras No es Nomás de agarrar La figura Y echarle bronce Para que se pinte No, no Es un proceso Muy largo Son treinta y seis pasos Que se deben llevar Que se deben llevar Para lograr la obra Treinta y seis pasos De una Escultura Nadie la va a creer ¿Por qué? Porque son De diferentes momentos Que se va procesando Y va cambiando Y va cambiando Y va cambiando De tal manera Que llega el momento Del vaciado Vaciado en bronce Ya es vertir El bronce En el molde Y que sale De bronce Y ya la figura Pero eso ya es El final ¿Quién va a creer Que lo que está haciendo A la hora de vacío Está haciendo Uno Arte de magia ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa En el molde? Que la figura Se hace Se modela Se remodela En bronce Allá dentro Del molde Y que cuando Quiebra uno El molde Sale la figura En bronce Ya Es mágico Por eso es interesante Y por eso es importante Que la gente Joven Y no joven Y la gente Que quiera saber Escuche Esta Plática Para que sepan Que no es fácil Hacer un proyecto De esa manera Claro Hay que entenderla Desde el principio Desde el nacimiento Que es aquí Donde nacen Las esculturas Lo decía usted Usted tuvo en sus manos Todas estas Esculturas Estos proyectos Estas ideas Materializadas De los grandes maestros Que iban con usted A que Terminara Digamos Esa magia Es decir Llega el maestro Salse Por decir Bajita la mano Pero de mano Valiosa Y de ya De mucha valía Es el maestro Francisco Zúñiga Porque si ya Era un general Ya para Un rey Ya Y de él Nació la idea Al hacerle la obra De él En mis manos Entregarse la Ya en bronce A él Caray En el proceso Fue cuando aprendí Toda esa magia Que debe de llevar Una obra Para poderla Valorar Ya fuera De taller Y del autor En las galerías Grandes galerías No Ya es un mundo Mágico También De estos 36 pasos Maestro ¿Cuáles son los más Importantes? Todos son importantes Porque si no No se hace la magia Pero ¿Cuáles son En los que Ponen más esfuerzo Y más empeño? Una que adoro mucho Y que quiero mucho Es el obra del vacío Cuando vacía uno El bronce Líquido Porque Hay que mencionar Cómo se funde El metal Más bien Vámonos más atrás De qué está hecho El bronce ¿Qué es el bronce? Fácil Se la pongo fácil Al que quiera escuchar El 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 Significado De bronce El bronce Está hecho Es una aleación Es un metal Aleativo Que Que se Compone de Cobre Zinc Estaño Y un poquito De Este De plomo Ese es el bronce Ahora que si le queremos Agregar plata Que si le queremos Agregar Oro Bueno Es cuestión de uno Es cuestión de uno Pero esa es la aleación Que es el bronce Ese es el paso más Mágico Que yo siento Y que lo quiero mucho Porque Me pasé Muchas horas Muchas horas Pegado Para sentir De qué está hecho Cómo se hacen Las esculturas Ya Ya viéndolas En el En el museo En la galería Y si Me pregunto Si me dio trabajo Esta Si la quiero Por esto Y por esto Y por esto Y por esto Todo lo que hubo Detrás El recorrido Que hace uno Para lograr una obra Claro Y que cada escultor Pues tiene su estilo ¿No? Tiene Sus texturas Sus movimientos A la hora de hacer Su creación Mira que me está sacando Para platicar Mucho de este De este sentido De la técnica Si habla Habla mucho De las texturas Quien habla Mucho de las texturas Salce Tiene una textura Muy diferente Que es úñiga Y así Todos los escultores Tienen su estilo O su textura Que les gusta más Otros les gusta menos Pero hay otros Que son muy Rudimentarios Nomás agarran La plasta De plastilina Y la forma Forjan la forma Le dan la vida A la forma Porque hay que darle Hay que darle vida A las A las esculturas ¿Eh? Porque uno platica Es muy loco Uno platica Con las esculturas Cuando lo está Procesando Modelando Y así Te gusta aquí Que el pómulo Te lo debo aquí O más arriba O qué hago Le va preguntando Le va uno preguntándole Te ves bien así A ver si dice La escultura No te manches Me dejaste muy Con muchos Muchos labios Se la lleva uno Bien sabroso Platicando con la Con la obra Claro Alguien me decía El de la voz De Michoacán Don ¿Quién se llamaba? Don ¿Quién será? El dueño De la voz ¿Miguel? Don Miguel La secretaria Que me mandó A hacer la escultura Don Miguel ¿Te acuerdas Que fui para allá? Sí, sí, sí Y me preguntó Bueno ¿Y cómo le hace Para darle El parecido? Es fácil Es fácil Nomás Hay que agarrar El personaje Ver Qué Qué Tiene Sobresaliente En su cara Qué Sobresale De su cara Si los ojos Si la nariz O chiquita O grandota O sea Todo eso Va uno agarrándole Sabor Y uno empezando A modelar Pensando Ya cuando agarra Uno la plastilina O el material Ya empieza uno A hacer Lo que Pensé Ah, es de Narigón Bueno, pues Narigón Y después Ya le iremos Suavizando De ojón Bueno, pues Hacemos de Ojo grande Y luego La vamos suavizando Esas son las Lo importante Es en un escultor Para hacer una escultura De un personaje ¿Alguna escultura Lo ha hecho enojar? Cuando la está modelando Sí, ahorita Me está haciendo enojar Una niña ¿Por qué? Una niña No se deja Tiene como unos 12 años De la niña Es para Acámbaro, Guanajuato Ok Vinieron aquí Hace poquito Hace un mes y medio A que Con los Una familia Que trajo Sus hijos Y entre los hijos Vino la niña esta De 12 años Y dos niños Como de 10 años Y 8 años Y los saqué fotos A cada uno De diferentes ángulos De diferentes ángulos Para ir viendo Inclusive unos Unas tomas De muy cerquitas Para ver un ojo Por decir Agarra uno Bien Bien Cerquita Para Cuando está trabajando Uno ya sabe Uno Cómo está Inclusive uno Tiene que dibujar Dibujar la La forma Con 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 stick Y empiezan a ver A A igualar La fotografía Con la plastilina Por decir Y va uno diciendo No pues Te va Masacar Masacar Pero hace uno eso Entonces Me está haciendo enojar Porque no se deja La reacia Para Dejarse Trabajar Bueno Es que Y es la que me di Y me dice Mi hija Papá No te está saliendo Esta No No Está así Está claro Es que no es fácil Claro No es fotogénica Ella pues Ya Si es que Pues es más difícil Ella sí Ella sí Me está haciendo Es que no se quiere ir De su taller No se quiere ir No se quiere ir Pero pues Ya está en el En el lugar Que debe estar Porque si me lo pidieron No usted Díganos cuánto sale Y cuánto le mandamos Y hágame Tres figuras En una Es la niña Es la niña Y los dos niños Está jugando con ellos Los tiene aquí Ha hecho usted muchos niños Ha hecho Pues estas mujeres También representando La raza La purépecha Ha hecho Y también Esculturas oníricas Usted ha tenido Muchas fases En este recorrido Y más que falta Y más que faltan De eso estamos seguros Vista Estoy en lo moderno Ok Estoy en lo moderno Me falta lo abstracto Que ese es más difícil No No imposible Pero sí es más difícil De todas estas fases Y de todos estos Estilos Quiero que me platique Ahorita que volvamos Del corte Sí Porque es muy interesante Cómo ha hecho usted Todo este recorrido Desde justo Esta parte realista Hacia ya algo más surreal ¿Le parece? Sí Cómo no Mientras tomamos café Sí Vamos a tomar Un cafecito Esperemos que usted También nos esté acompañando Estamos en la fogata Recuerde que estamos También en Facebook Y en YouTube Como sistema Michoacán No de radio y televisión Regresamos Gracias por continuar con nosotros Estamos en la fogata Platicando con el maestro Francisco Y en una parte muy importante De su obra Y de su producción original Tiene que ver con Las mujeres indígenas Indígenas Sí ¿Cómo llega este tema A su vida? ¿Y por qué decide Pues dedicarles Toda una serie Muy grande Muy importante? Lo importante Son las gentes Que trabajaron La escultura En su momento En sus años En su ciclo Y que yo Como escultor O fundidor Primero fundidor Yo todavía no Todavía no era yo Ningún escultor Ni mucho menos No me Quiero yo Ponerme ese saco Que no me queda El ser escultor Se requiere toda la vida Y un poquito más Y yo estoy en el proceso De un poquito más Por lo tanto Pues mejor me espero Y que no Y que no lo diga yo Que lo diga Los que saben Porque Falta mucho Por aprender Mucho por hacer Y mucho por disfrutar Y yo creo que Me quedo corto Con lo que yo digo Lo que quiero hacer entender Es que Mi legado Quiero que se quede En las artes plásticas En la En la cultura Y que algún día Alguien Que se le ocurra Hacer un Un libro Compendio Pues que ponga ahí Cómo se hace Una escultura En bronce Ese es mi mejor Legado Que puedo dejarle yo A la cultura Pero Ahorita estamos Muy bien Trabajando Con honradez Porque hay que ser Honrado Para la hora De hacer una escultura No hay que hacer Un mono Así Y ya Esta es una escultura De Francisco Ramírez No Porque va A cuento De que Cualquiera puede hacer Una escultura Que si hay Quien haga No más por hacer Y eso No es válido No están siendo Honestos Con lo que están haciendo Con lo que hacen Con lo que se debe hacer Y justo Con esta Yo me acuerdo Que hace Bueno algunos No tantos años Ahí está Presentó Presentó esta exposición De De la raza Purépecha Justo en Zacapú Y ahí usted Explicó este proceso De la fundición Alacera Ah Si Si Te acuerdas Si Como fue Esa experiencia De llevar Estas figuras A un lugar Como Zacapú Donde hay Tanta historia Pues De 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 los orígenes De la cultura De Michoacán De la cultura De allá Si Si A ver si no me perdí Me decías De como De la experiencia De llevar La experiencia La exposición Pero también Este aprendizaje Este conocimiento Que a usted Le gusta transmitir Del proceso Que no es tan sencillo A la fundición Al hacer la perdida No No es fácil No cualquiera Hace una escultura En bronce Porque quiera Hacerla él mismo No No se puede Se necesita Un Pues un lugar Especial Dedicado Para escultura Y se requiere De un interés Muy amplio Y un amor Un amor Para ser Fundidor Eso lo tienen Mis hijos Por eso Ese es mi legado Que les voy a dejar A ellos Que le tengan cariño A la fundición Que la fundición Es el Es la vía Por donde van a comer Ellos Y su familia Y han seguido Sus pasos Entonces Les gusta La escultura Porque Decíamos No es fácil No cualquiera Lo hace Y no sé Que tan bien Pagado sea También Porque esto De las artes Pues a veces Va muy bien Y a veces No tanto Si Mira Yo nací Yo nací Con esa Idea Bueno Que no sabía Yo que era la idea Pero nací Donde debería De haber nacido Y donde nací Es Escultor ¿Por qué? Porque nací Justamente Donde el barro Preponderante Para Cualquier Escultor Inclusive Me tocó Saborear El bronce El barro Cuando se secaba El barro Las piedritas Que quedan Los terroncitos Cuando llovía Se mojaba Ay que rico huele Y yo me lo comía Llegué a comerme Al barro Pues digo Que nací Donde debería De haber nacido Y si Le doy Gracias a Dios Que sí Y me Me fue bien Aunque lo sigo Disfrutando Todavía Y después De ser fundidor De estos Grandes Artistas Grandes firmas ¿Cómo decide Usted Dar el paso De decir A ver Yo quiero Yo también Puedo hacerlo Lúñiga Francisco ¿De dónde Me dijiste Que era? Costarricense Costarricense Sí Le hice Muchos años Bueno O los años Que estuve Yo en el taller En el taller De fundición El que Al que le Hacía El maestro Santos Era Al maestro Zúñiga De México Radicaba En México Cuando llegó Él De Europa Y yo En su Inicio Me considero Yo Parte De su Familia De él Porque mis Papás Fueron ¿Cómo se Les llama? Sirvientes Criados Trabajadores Trabajadores De la casa ¿No? Conocían A su Papá Ok Yo conocí A su Papá Don Santos Sánchez Martín Se llamaba También Él Y Y porque Eran cuatro Hijos Que son los Que mencioné Y él Por Como Como dije También Él fue La El que se Desvió Nos decía La hoja negra Sí Él Teniendo Dinero Porque eran Gente De De dinero ¿No? Pues No se Le sabría No se Sabría Que el Atatema Que el Hombre Tiene que Estar Sujeto No al Dinero Sino Al buen Comportamiento Como ser Humano Y entre Ellos Estaba Él Que se Fue A Europa Perfeccionarse Y cuando Viene Me invita Porque mi Mamá Y mi Papá Trabajaban Con su Familia Y Y ahí Nace Santos Sánchez Con esa Idea De De ser Pintor Y aparte De ser Pintor En Bellas Artes Tenían Lo que Se entiende De una Una fundición Industrial Fundición Industrial La fundición Industrial Es la que Hace las Placas En los Monumentos Son las Placas Son las Placas Industriales Entonces Habría Ahí había A un Costado De La Nicolás Estaba La El Taller De De Fundición Que Lo Lo llevaba A cabo El maestro El maestro Papá De Escalera Jesús Escalera Él Tenía Ese A tu Cargo La Fundición Y Y de Esa Manera Pues Algún Día Me Invitan A mí A Conocer La Fundición Y Vio Muchos Moldes Y Claro Todavía No sabía Ni para Qué Era Pero Era Eso Entonces Había Un lugar Donde Santos Se Se proyectó Un poco Y así Se va A Europa A perfeccionarse Se fue Becado Por Bellas Artes Él Trabajaba Digo Se estudiaba En Bellas Artes Su maestro Fue Maestro Salse Fue Su maestro Ya Cuando Viene Me Invita A mí Por Conocencia De Familia Bueno Y Si Vengo Quiero Que Me Ayudes A Qué A La Fundición A La Qué Fundición No Sabes Qué Es Eso No No Yo Taviquero No Ni idea No Ni idea De que Era Escultura Ni que Era Escultura Ni que Era Pintura Tampoco Entonces Dije No Bueno Pero a ver ¿Qué Se trata? Pues mira Forma su taller En la Colonia Vasco Y Quiroga Número 22 Y allí Es donde Yo voy A Meterme Con él Para saber Qué Es una Fundición Y lo Que Sí Hacía Eran Esculturas Del Maestro Zúñiga Llevaba Las Esculturas En Yeso Y Acá La Procesaba Santos Sánchez Las Procesaba En Cera Para Sacarlas En Cera La Misma Copia Que Traía Se Copiaba Y Entonces Esa Cera Había Que Procesarla Pero Ya Empiezas A conocer De qué Está Hecho El Volumen Qué Es lo Que Lleva El Volumen Qué Características Debe De Llevar La Figura Para Que Sea Una Figura Que Habla Y Entonces Me Impactó De Una Manera Astrid Que Dije Yo Aquí Soy Y Empecé A Auto Esculcarme Todo Lo Que Era Escultura Esto Es Escultura Sí Ya Me Decía Él Esto Se Llamó Escultura Y El Que Las Hace Es Un Gran Escultor Es De México Así Como El Maestro Zúñiga Estuvo Yendo Así Estuvieron Yendo De Donde Quiera De Toda La República Y De Todo El Mundo Yo Creo Gringos Y No Gringos Llevaban Esculturas Y Hacelas Y Entonces El Que Tenía El Taller Era Santos Pero El Que La Procesada Era Yo Porque A mí Me Gustó No Aquí Soy Yo Entonces Yo Como Una Soplo Por Ahí Me Gustó A mí La Escultura Y Empecé A hacer Esculturistas Cosillas De nada Que Ni Eran No Más Que La Gente De Cheque Eran Bueno Había Un Un Gente De Mucha Lana Aquí En Morelia Jorge Díez No Sé Si Por Ahí Se Te Da Una Idea Quién Era Era El dueño Yo Creo Que Todo Morelia Era El dueño Del Club Morelia Aquí Fue El Primer Cliente Que Tuve Yo En Mi Carrera ¿Qué le Encargó El Ricachón? Entonces Yo Lo que Hacía No Hacía Figurativo Ni Mucho Menos Yo Hacía Cosillas A mi Manera De Sentirlas La Manera De Sentir Una Escultura Eso Habla De Que Le Estás Invirtiendo El Alma A La Escultura Para Que La Escultura A su Vez Hable Si Está Bien O Está Mal Pues Este Señor Licenciado Por Cierto Le Gustó La Figurita Que Es Así De Tamaño Unos 10 Centímetros 12 Centímetros Yo era El peón De Santos Sánchez Hoy Ellos Eran Amigos Pero De Amigotes Amigotes De Farra Y De Todo Oye Santos Me Gustó Esta Escultura Es De Pancho Dile que Si te La Vende Oye Pancho ¿Qué Dice Licenciado Vendeme Esta Escultura Es La Primera Que Vendo Yo En Mi Vida Le Gusto Mi Escultura Bueno Un Tecolote Era Un Tecolote Híjole No Sentí Bonito Se Emocionó Sí Sigo Haciendo Mal Y Me La Pagan Y Ahí Empezó Entonces Y Y Lo De Zúñiga Pues Cada Vez Que Le Hacía Una Escultura Teníamos Que Llevarse La México En Bronce Ya Si Había Un Detalle Que No Le Gustara Como Hay Uno Que Del Cual Aprendí Que Dijo Esta No Hágamela De Nuevo Que Tiene Como Yo Era El Que Retocaba La Huella Que Dejaba El Maestro En Su En Su Plastilina O En El Barro Tenía Que Salir En Bronce Ah Y No Le Dejó La Huella Híjole Un Día Pues Soldándole O Que Se Yo En La Manipulación De La Obra Se Le Borró La Huella Y A la Hora De Que La Fundimos Y Que Se La Retoqué Y Todo Vamos A Llevársela Vamos Me Gustaba Ir Con El Maestro Santos A Llevársela Porque Allí Conocí A Maestro Zúñiga El Taller Híjole No Hombre Cuando Dicen No Es Que No Le Gustó Aquí Tiene La Falla ¿Cuál Falla? Mira La Escultura Mira El A Ver ¿Ves Aquí? Sí ¿Qué Tiene Aquí Una Huella Pues No Está Aquí En La Escultura Así Que Hay Que Hacérsela De Nuevo Y Otra Vez Era tan Delicado Tan Delicado Y No 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 Le Aceptó No No Aceptaba Maestro Tenemos Que Ir A Otra Pausa Vamos Pero También Quiero Que Me Platique De Estos Proyectos Difíciles Me Imagino Que Trasladar Estos Personajes Tan Grandes No Ha de Ser Tampoco Nada Sencillo Ahí Aprendí Yo O Fui Aprendiendo ¿Por qué Aprendí Yo Fundición Siendo Tan Difícil Pero Había Una Cosa Todo Con Con Precaución O Con Sentido O Con Amor Al Trabajo Aprendí Uno Mucho Muy Bien Pues Vamos A la Pausa Y Regresamos Porque Estamos Con El Maestro Francisco Ramírez Volvemos Gracias por Continuar Con Nosotros En Esta Fogata Y Estábamos Platicando Pues Todas Estas Experiencias Y Anécdotas Que Tiene Maestro Llevando Estas Obras En Este Caso Pues Nos Platicó Del Maestro Francisco Zúñiga Pero También Me Imagino Que Mover Sus Esculturas A veces Es Problemático Porque Hay Que Llevarlas A Otros Municipios A Otros Estados Tiene Obra También En Otros Países Como En Estados Unidos ¿Cómo Es eso? Porque Las Funde Aquí En Su Taller Y luego ¿Qué pasa? ¿Las Arman Allá? Subirlas Y Se Las Lleven Y Allá Llegan Y Ya Las Montan Donde Se Van A Quedar Allá Las Montan O Lo Mandan Llamar A Uno Para Ir A Montarla Claro Para Que Quede Lo Mejor Posible Eso Lo hace Un Albañil Una Grúa Las Agarra Y Las Levanta Y Las Ponen En su Lugar ¿Cuál Es La Obra Más Grande Que Ha Hecho Maestro Pues Afortunadamente Fue Aquí En México En Durango Durango Precis Precisamente De Seis Metros De Seis Metros De Altura Ecuestre Ay Aparte De Pancho Villa General Pancho Villa Estamos En el Año De Pancho Villa Por cierto Ah Bueno Pues Ya Tiene Una Obra Personaje Mío Ah Mire Un retrato De La Ya ¿Qué otras Anécdotas Ha tenido Con sus Esculturas Que le Han Dejado Además De Muchas Alegrías Y Mucha Vida Maestro Un gusto Por sacar Mi obra Y Que La Gente Le Gusta Mucho Eso Es Lo Que Me Atrae A A Mí Seguir En Esta Brega Del Arte Y En Su En Su Parte Emocional La Obra Que Hago Aquí Para Aquí Personal Todas Tienen Un Algo De Mí Sobre Todo Un Alma Y Lo Llena Uno De Gusto De Sentimiento Por Lo Que Hace Uno Enamora Uno De La Obra Por Eso A veces Que Le Mete Uno Tanto Amor A Las Obras Es Lo Que Le Gusta A La Gente Y Dice Cuánto Por Esta Y Cada Vez Que Vende Uno Una Se Le Va El Alma Uno Un Un Pico Un Pedacito De Uno Y Por Eso Me Gusta A Mí Hacer Escultura Obras Importantes Está Esa De Durango Obras Importantes Están En Saguayo En Jiquilpan En Lázaro Cárdenas En Páscuaro Y Otra En México Cinco Esculturas Del Mimo Personaje Que Es Don Lázaro Cárdenas Del Río Cinco Esculturas De Seis Metros De Seis Metros Sí Son Las Que Más Me Han Gustado Y Sobre Todo En Su Momento Cómo Surgió Cómo Surgieron Y Cómo Fueron Transportadas Ok Y Son Ahora Obra Personal Todas Son Bonitas Todas Están Hechas Con Amor Pero El Pero Queda Siempre Al Aire No Quedan Del Todo Bien Siempre Les Quiere Hacer Algo Más Siempre Siempre Estamos Trabajándola Como La Niña Que Estamos Ahorita Siempre La Estoy Todos Los Días Me Levanto Y Empiezo A Redondearle El Ojo Labios Las Pómulos Toda Su Cara Saqué Como Unas Seis Fotografías De La Niña Y Todos Los Días Hago Un Recuento De Esta Con No No Queda Y Tengo Mi Crítica Que Es Mi Hija Cuidado Con Esas Críticas Ese Es En serio No No Soy Tan Bueno Como Crees No Ahí Lo Están Checando No Están Aprendiendo ¿Qué Le Diría A Los Jóvenes Que A Lo Mejor Quieren Dedicarse Al Arte Pero Pues Ven A Lo Mejor Alguna Dificultad O A Veces Los Papás No Son Tan Acompañantes De Ese Tipo De Decisiones A Lo Mejor Les Gustaría Que Tuvieran Otra Profesión ¿Cuál Sería Su Recomendación? Una Recomendación Para Los Que Empiezan Y Que Quieren Porque Querer Es Poder Entonces Si Quieren Enseñarse A La Escultura Que Agarren Un Pedazo De De Barro Un Pedazo De Plastilina Y Empiecen A Modelar Sépanse Que Cada Bloque De Barro O De Plastilina Es Una Escultura Hay Que Ser Como Dijo Miguel Ángel En Cada Bloque Hay Una Escultura Es Nomás De Quitar Y Poner Quitar Y Poner Para Lo Que Uno Quiere Hacer Y Ahí Está La Escultura Pues Ahí Está Los Límites Se Los Pone Uno Es Dentro De Querer Hacer Una Escultura Hay Que Agarrar Pues El Material Y Empezar A Modelar Querer Es Poder No Hay No Hay No Problema Y Esa Es Mi Recomendación Pero Una Cosa Nunca Dejen De Pensar En Que En La En El Bloque Hay Una Escultura Que Ustedes Quieren Que Salga Uno Busca La Figura Modelando Ahí Está Hay Que Encontrarla Nada Más Hay Que Quitar Lo Que Le Sobra Poner Lo Que Le Falta Y Ahí Va Saliendo La Lo Lo La La Forma Y En Esa Abstracción Que Hay Está Lo Abstracto Justamente El Otro Estilo Que No He Manejado Hay Que Manejarlo Hay Que Saber Sentirlo Para Poder Decir Si Aprendí De Lo Abstracto Hay Figurativo Que Ya Pasé Esa Etapa Hay Moderno Que En Eso Estoy A Cómo Me Gusta Lo Moderno Es Serio Y Me Falta Esa Etapa Del Abstracto Que Espero Que Pronto Tengamos Alguna Obra Pero No No Voy Tan Lejos Estoy Manipulando Ya La Obra Esperemos Que Pronto Salga Seguro Que Sí Muchísimas Gracias De verdad Maestro Por Siempre Compartirnos Su Alegría Su Amor Por Su Trabajo Y Siempre Contagiarnos De esa Buena Energía Gracias Por habernos Acompañado En esta Fogata Nos Faltó Que Platicar Pues Mucho Yo lo Sé Yo lo Sé Yo lo Sé Que Si Ya Tendremos Otras Oportunidades Aquí En el Sistema Michoacán Radio Televisión Dijimos Continuamos La La charla Lo que Dejamos Pendiente Y lo Continuamos Cómo No Claro Que Falta De qué ¿De qué años? ¿Dónde Nació? ¿Quién Era su Esposa? ¿Qué Hace? Todo eso Nos faltó ¿Qué le gusta Comer? Yo sé Que le gusta La coquita Porque cada Que vamos A su taller Nos recibe Con coquita Juguito De naranja Y carnitas No nos Podemos Quejar Así que De verdad Nos da Mucho gusto Que haya Venido Aquí al Sistema Michoacano Que también Es su Casa Y espero Que lo Hayamos Recibido Bien Como usted Nos recibe Cada Que vamos A su Taller Merecen Más Atención Todavía Me quedé Corto Porque el Tiempo Es corto Pero si Si hay Otra Oportunidad Hablaremos De otra Etapa Claro Que sí Muchísimo Que platicar Pues más De 60 Años De trayectoria Y de vida Unos Poquitos Más Pues nomás Para que tengamos Una idea Nací En 1941 Aquí en Morelia ¿Verdad? Aquí en Morelia Aquí en Carrillo Pues Orgullo Moreliano Gracias De verdad Maestro Por habernos Acompañado Y gracias A ustedes Ya se ha Se apaga Esta fogata Pero recuerde Que en las Redes sociales Pues nos puede Seguir comentando Nos puede Hacer preguntas Para el maestro Y va a ver Que pronto Se las vamos A responder Gracias Por habernos Acompañado Gracias Muy amables Gracias Hasta la próxima Sistema Muchoacano De radio Y televisión Presentó Trabajo Trabajo